Muy buenas gentes, Logi y una vez más estamos en League of Legends y estamos aquí para jugar una partida O al menos un intento de una partida con Ashes Support Vais a ver desde, desde cero, ¿no? Lo que viene siendo jugar un personaje de este estilo anti-meta ¿Nos flamearán? ¿No nos flamearán? Bueno, lo quiero hacer básicamente porque hay muchísima gente que, mis picks, ¿no? Me dicen, Logi, es que yo piqueo esto y me flamean Yo juego X y me flamean Amigo, te van a flamear por jugar bien Por jugar mal Por saber guardear Por no saber guardear Por ayudar a tu equipo Por no ayudarles Etcétera, etcétera Lo que quiero decir es que te van a flamear absolutamente por cualquier cosa Por lo tanto, juega como tú creas que está bien Intenta mejorarse, muy autocrítico No tengas ego, etcétera Vamos a jugar las, ¿eh? A ver qué es lo que sale Esta partida, por cierto Aquí lo podéis ver, ¿vale? Ranked Esta partida, por cierto, es de... Tengo creo que un 70-75% de winrate en platino Es decir, que probablemente sea SmurfQ Eso significa que la gran mayoría de la gente Eh... Será Smurf, ¿vale? No es de su elo O sea, es un elo más elevado Pero, de momento, nadie está diciendo nada Set... Eh... Bueno, eh... Feel free to pick Renekton O sea... Eh... Piqueame Renekton Básicamente por si quieren... Suapear, ¿no? Si quieren cambiar Para que no le saque de primeras Para que no le saques de primeras Ese... Ese buen personaje Porque se ve cómodo, ¿no? Con el Renekton Contra... Contra Riven Me ha sacado... Me gusta esto, ¿eh? Me ha sacado una Serafine Sin decir absolutamente nada Pero va a jugar Serafine AP De hecho, es viable Serafine AP Me gusta bastante Así que... Nois Nois, nois, nois Esas son las runas, ¿vale? Chavales Y nada, primero de todo Aunque ya he dicho muchas cosas Lo segundo, tercero Lo cuarto que quería comentar, ¿vale? Eh... Se agradece un montón Los likes Se agradece un montón Los comentarios No es que no me importe Que sean comentarios Sin fundamentos Pero sí que es verdad Que, bueno Si tenéis alguna duda O cualquier pregunta Dejadmela, ¿vale? Intento responder La verdad es que me tiro bastante rato Eh... Intentando responder preguntas Que me estáis dejando En los comentarios últimamente Yo intento responder Lo máximo posible Obviamente son muchísimas Así que abarco un poco más genérico Pero nada, salió un montón Thank you por apoyar el contenido Gente, como siempre Y nada Vamos allá Vamos a traer la partida Que nadie ha dodgeado Eh... Belkoth Bane en bot Vale Bueno Eh... Puede ser Puede ser Lux Bane también en bot lane Puede ser Lux Bane en bot Perfectamente Eh... Podría ser Podría ser La verdad Ahora veremos Ahora veremos Como estos son platinos Este es diamante Como ya os he dicho Es... Está más elevado No hay nadie Smurf esta partida Mejor La verdad O sea Mejor Eh... Imagino que si tenemos un diamante Nosotros Ellos también pueden tener diamantes Imagino que esto será Vale Platino 2 Platino 2 Yo soy platino 4 Pero ya te digo 75% win rate Así que es un elo Bastante decente ¿Vale? Bastante decente Vamos a decir que es increíble No vamos a decir tampoco Que es la mayor mierda de la historia Está... Se puede jugar ¿Vale? Y con esto quiero demostrar más o menos Que se puede jugar cualquier personaje Mientras lo juegues bien Mucha gente Como que tiene una idea Tiene una idea rara De... Del LOL en general ¿No? Y es que si no juegas lo más roto No ganas Y es mentira Así que es verdad que tiene mucho impacto Lo que viene siendo En gran parte todo el equipo O sea es un juego en equipo Gente Y tiene impacto El jugar en equipo Pero por otra parte También tienes que tener en cuenta Que... Ostras Hay que ser muy autocrítico La gente es que tiene muchísimo ego Da igual el elo Bronce Oro Challenger Diamante Y no me digas Buah pero es que si eres challenger Puedes tener ego Pues no Pues no Pues no Porque tú también comentes errores O sea los challengers Cometen errores igual ¿Vale? Entonces a eso vamos gente Ok Vamos a intentar invadir por aquí Nadie dice nada Pero todo el mundo A su ritmo Me gusta bastante Me hacen a mi Hacer el face check Ok metes un war Vamos a intentar Vamos a intentar robarlo Podríamos intentarlo Es un war Va a estar complicado Ahí hay un belkoth Madre mía Que buena Vamos a flasear Tenemos esto Estaba... Oh La he matado Con el cometa Estaba claro Tiene la barrera Vale, vale, vale Nice, 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 nice Se han gastado los dos Genial Perfecto No tenemos flash ahora Con ese señor Voy a vaquearme Puedo pillarme una boti Oh no ¿Cómo lo veis? Este que se compra La lágrima La madre que lo parió La madre que lo parió Voy a voquearme Y me pillo la poción Porque es que voy a tener Más ventaja en línea La verdad Voy a poder poquear Un poquito más Tras Me ha gustado mucho Se compra doble anillo Y dice Nah Doble anillo ¿Para qué? Voy a ir Por una fucking lágrima Vale tío Todo bien Todo bien No te preocupes Ok Vamos para bot Voy a perder los tres minions Obviamente Porque la serafina va a hacer Cu Muchas gracias A serafina tío Muchas gracias Se agradece un montón Thank you man Thank you por dejarme Esa experiencia Voy con exhaust Toqueamos Me tío para el ward La verdad es que Ni siquiera tenía el ratón ahí Pero bueno Ahí se ha quedado La verdad Ahí se ha quedado No vamos con teleport En general Sinceramente Se juega bastante teleport Con los Cuando juegas un tipo De ese estilo ¿Vale? Una serafina así Además me gusta mucho El pick de serafina Con ashe Porque hace los slows ¿Vale? Acordaros Tiene exhaust Perfecto Está muerta Buenísima Seguimos pegando Seguimos pegando Uno más Otro más Otro más Perfecto Buen ardo gente Buen ardo Si señor Vámonos Ok 4-0 que vamos En el equipo 1-0-2 para nosotros Eso es que hace Pues tiene un montón De impacto al principio Tiene mucho daño Mucho más que una Lux Mucho más que una Vayne En el momento en el que ellos Me han dicho Te quiero pegar Yo he dicho Vale Pégame Pégame si quieres Que te reviento la cabeza Es que no tengo ninguna duda Además De que les puedo ganar Me llevo plaquita 920 de oro Vamos a ir a por Mandalorian Vale Vamos a ir a por Inverial Mandate De primera esa mejor Me vale más la pena Pillarme algo de Algo de AD Pero nada No lo voy a hacer Voy a pillarme Voy a pillarme esto O incluso puedo pillar Esto Esto Vale Me parece mucho mejor Me parece mucho mejor Porque El AP como tal No me parece muy óptimo Obviamente con AS No escalas AP Sabes La OTC Pero bueno Ahora mismo No me da la pena Pero si que me gusta El maná Si que me gustan Las botas Si que me gusta Un poquito de vida Me parece mucho mejor No es un mini objeto No es un medio objeto De estos Pero bueno Está bien Me está piñando El de este Vale Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos No te preocupes Eso por allá Cometilla Oh Debería de Haberle pegado Uno más Creo Ok No tengo para limpiar Podría haberme pillado Para limpiar Creo A ver si vamos a alguien Que hay un guard normal Esto está sin limpiar Belkoth medio No he visto Lo de arriba del todo Macho Pero bueno Le he dado a los dos Le he dado a la vaina Y le he dado al otro Lo que si que podemos ver Es que Aún tenía los bichitos Vale Ahí viene No van a pelear eso No lo creo Estamos congelando Bastante guay La línea Al final son personajes Con nada de rango Esto es Bueno Luke si que tiene rango Pero vain es inútil Sinceramente Vain es bastante inútil Que al principio Eso se nota muchísimo Sobre todo para tradear Etcétera Vale Si viene Warwick Nos parte en la cabeza O sea Ash es muy buena Para generar presión Y todo lo que tú quieras Pero Si te viene un jungla Con CC como es Warwick Nos morimos Vale A lo mejor A lo mejor con Seraphine Podemos quitear Y todo lo que tú Si podemos intentarlo Pero Está jodido Ahí viene Ahí vino Nah Era normal Era normal Era normal Aquí que podría pasar Pues Algo muy fácil Y es que La Nihalist Hubiese Atrás Haciendo el bait Eso sería lo mejor Eso sería lo más óptimo Porque mirad las vidas Que tiene Vollane ¿Vale? Esto Se podría suponer Y dirás Oh pero esto es culpa tuya Porque claro Estás pusheando sin visión Si No En un elo Muy 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 alto Lo que hubiese pasado aquí Es que la Nihalist Está jugando alrededor De Vollane Uno Tienes una Vollane Que está ganando Dos La Vollane Enemía tiene menos Del 50% de la vida Tres El Warwick Sabes que puede estar bajando Cuatro El dragón está up Quiero decir No tiene sentido Estar jugando En la top lane Sabes Cuando Tienes la Vollane En esas condiciones Entonces Son muchas cosas Las que me pasa por la cabeza Que nos gankea Nos matan Un lucky Pero en realidad Tampoco te tienes que rayar Quiero decir Es lo que hay Sabes Es lo que hay Otro auto Estamos en las mismas Otra vez Vale Voy a guardar Vemos otra vez arriba Se ha baqueado Esta Vollane Ok Vamos a pusear Y nos vamos Vale Puseamos Y nos vamos Creo que nos vamos A llevar otra plaquita A ver si viene Para llevarse El dragón Es que eso es lo suyo En verdad El drake Es lo suyo Gente Voy a llevarme otro Vale Cuatrocientos de oro Vamos a pillar Pinkies Creo Creo que pink Sale esto En cinco segundos El El scuttle El escarabajín Ya ha salido Eh Si voy a pillar Pinkies Pero vaya Podría haber salido Bastante mejor De lo que salió Eso Me da Me da pereza Sabes El hecho de que se hayan salvado Con esas vidas Pero mira Es lo que hay Al final es un juego En equipo Como he dicho al principio Focus en tus En tus partidas Y ya está Si no quiere gankearte Pues no te gankea Y punto Nada que hacer Vale Como vamos en top Ha matado Ni al iba bien Este va bien Vamos todos bien En realidad Esta partida Vamos todo bien Warwick va 1-0-1 Está en el scuttle Se murió el top F Voy a poner un pink Podríamos Podríamos pelear el dragón No quiero decir No tiene sentido Que lo estén haciendo ellos O sea Como que le están dando Mucha prioridad ellos Al dragón Teniendo la bot Tan por detrás Sabes Eso no es bueno Este pink Te vas a bajar Mucha vida Bueno eres un anial Y te puedes recuperar algo Que buena Buenardo No tan bueno Bueno No está tan mal No me he llevado Asis tío No me he llevado Asis ahí ¿Qué le pasa A mi personaje? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Qué le pasa al LOL? ¿Eso es nuevo? ¿Qué está pasando? A ver No ha sido tan malo No ha sido tan malo Pero podría haber salido mejor Probablemente Probablemente Se podría haber jugado mejor La ulti de Serafina Ha sido buena Pero nadie Nadie ha bursteado Yo he metido la W Pero ya está O sea Ese support No es de burst Es de ir pokeando Poco a poco ¿Sabes? Entonces claro Yo ahí no puedo hacer Nada más Sinceramente Tendría que haberse girado A Nidalee O tendría que haberse girado El Diego Tenía flash este Bueno Diego tenía ulti Sí Esperale Tendrían que haberse girado Esos dos Seguro Vaya Vale Tenemos botas Nos hemos esperado Importante Las botas estas Son muy buenas La verdad Serafina level 7 Va muy bien la Serafina La verdad Dos kills Dos asistencias Claro Yo me he muerto una vez Y había muchísima experiencia Más la de ahora Más los 3 minions del principio Claro Saca mucho O sea Saca muchísimo La Serafina esta A todo el mundo en bot Es completamente normal Vaya La cosa es que ellos Van a subir al 6 Ahí está Yo acabo de subir Al 5 ¿Sabes? Eso es algo Que no me gusta mucho Pero bueno Vamos a tirar otro A ver si lo vemos Nunca lo vemos Al Warwick Con el halcón Vale ¿Eso qué significa? Si ni Ali está arriba Y no hemos visto a Warwick Significa que está en el dragón Es muy probable Pues no Estaba yendo para top Estaba en base entonces Estaba en base Sin vergüenza Vale Esto es bueno Podemos pokear de gratis Sabemos que está en el otro lado del mapa Entonces esto Deberíamos de pokearlo bien A menos que nos pille La Lux Con una Q Deberíamos estar muy bien en línea Ahora mismo Así que vamos a intentar Vamos a intentar estar con Detrás de los minions Etcétera ¿Sabes? Warwick estaba por top Así que Debería haber mucho problema Hostias Ya está aquí otra vez Ha ido de lobos Hacia bolden Entonces Literal Ha ido de bot hacia lobos O sea Hacia el dragón Muy bien Muy bien La verdad No sé a cuánto lo he dejado Están en el drake Pero No quiero No quiero facechequear Ni nada La vida de ese señor Ojo Si hubiese pillado el 6 Ahí yo O sea Si hubiese sido 6 La Lux se muere ¿Sabes? Se ha quedado a uno Otra vez Pero bueno Es lo que hay Ya os lo he dicho Es lo que tiene ¿Vale? La matchup También un poquito Podemos pokear Todo lo que queramos Así no es de daño Está poquito a poquito Haciendo cosas ¿Vale? Entonces bueno Eso Voy a meter una ulti Warwick está cerca Dice Voy a esperarme Entonces Voy a tirarlo Hacia atrás No Va a ser que no amigo Va a ser que no está Me da la sensación De que no está Warwick en bot Bueno En bot En nuestra jungla Vamos a limpiar Píllalo amigo Aquí no hay nada Perfecto Ok Está pingando otra vez ¿Eso significa que hay alguien ahí? No creo ¿No? O sea No sé por qué está pingando exactamente A lo mejor hay un ping O algo así Me acerco ¿Sabes? Pero Voy a poner un pinky yo Ok Nice Perfecto Un exhaust Uno Perfecto Yo a lo mejor me muero Si viene Belkoth por aquí No estoy seguro Nah Está medio Perfecto Nah Salí bien Me he esperado mucho el exhaust Porque no quería darle el exhaust A la Vayne Porque la Vayne Tiene poquito rango Y a la que Vayne nos mete un autoataque Le vamos a reventar Entonces estaba esperando sobre todo A que el Warwick se saltase Y le meto el exhaust a él Era mi Era mi prioridad en realidad Ahí Vale Pues nada Vamos a llevarnos torre Nos hemos llevado cositas Estos son full placas En realidad Buen TP del Renekton también Y eso es lo que os he comentado Al principio Literal Si hubiese pasado esto al principio Cuando vino Warwick la primera vez Habéis visto lo que acaba de pasar Eso hubiese pasado antes también Y más Incluso más heavy Porque sacábamos mucha más ventaja En ese punto de partida Pero bueno Salió bien Salió bien Eh ACR No Voy a vaquearme amigo Voy a vaquearme Voy a tirarlo medio de hecho Si le doy Le doy Si no Arroo Ok Nevermind Nevermind A veces sale Guau Está en todo el centro Tira la ulti en todo el centro Literal Me ha dado el CD de la AC Vale Por eso me gusta mucho La AC Support Tiene un CD muy 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 bajito Vamos a empezar a movernos algo Podemos trackear De hecho Voy a tirar por aquí el El halcón Con esto deberíamos de ver Los dos bichos Vale Estamos viéndolo Oh que buena ulti Boqueamos Poco a poco Cuidado Eso es una lux Vale Está bien No creo flashear Sé que tienen zooms Eso es muy importante También Eso es muy importante Gente Saber cuando flashear Cuando no Y esas cosas Son muy 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 Importantes Porque Te comes unas baiteadas Increíble Creo que se muere igual Si está muerto Te comes unas baiteadas Increíbles chavales Cuando Cuando haces esas cosas ¿No se muere? Si Si Hay que pushear Ok Fallé la ulti Macho Esa Mira que no tenía mucho Para esquivarme Vale Mira que no tenía mucho Para esquivarme Pero Vale Ojo Lo han enviado A su cara Lo han enviado A su cara Con la piña Dios mío Aún está el pink Ahí macho Ahora lo quitamos Nada Buenardo Vamos a llevarnos esto Sale dragón En 40 Genial Perfecto Voy a pierdarme la Q Vale Esas Esas W Entrevinios Me encantan Esas son las mejores Macho Está super Booket Lo matas Si Perfecto Tengo exhaust Aún Por si viene alguien Ay Dios mío Viene un Warwick Viene un Warwick Viene una Riven De hecho Warwick Vale Ahí está Perfecto Voy a llevar a esquivarme aquí Eh Voy a tirarlo Voy a tirar otro En el helado Por si es posible que vayan a hacerlo No Warwick sigue en el En el azul Vale Y Riven Imagino que habrá ido Para esa parte Voy a hacerme Un corta curaciones Voy a hacerme Un corta curaciones En esta partida Con H de normal Tienes muchas bits distintas Vale Eh Estaría muy bien Pillarme La letalidad Letalidad Anti ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está? Ostras Me he comprado Me he comprado Este La Oblivion Me puedo hacer un Morelo Pero bueno Creo que esto hubiese sido mejor ¿A que sí? Claro Estaba pensando en corta curaciones Full Eh Podrías comprarnos el Quita Wars ¿Vale? De un auto Que ese de letalidad Ese no está más del todo Voy a mirar los Face Check Cuidado Ok Se nos muere el Renectoncio Estaba mirando la La full letality Tío Full letality Y también estaba mirando Ojo por aquí Uah Estoy muerto creo Es probable Es probable Que esté muerto Vale Me va a venir la Ahí me han visto Nada de hacer Voy a meterle Full Wars A ver si hay algo De suerte Pero nada Estoy más muerto Gente Que la madre Que me parió A ver si sacan algo Si sacan Heraldo Ni tan mal Vale Perfecto Vamos a sacar Heraldo Si sacan Torre Esto es bastante bueno Esto es bastante bueno Está un hit La torre esta O sea Al final es lo de siempre ¿Vale? O sea Siempre que penséis Que vais a morir Intentar hacer el máximo tiempo posible ¿Vale? Siempre 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 Porque Es una forma de sacar objetivos De otra forma no los vamos a sacar O sea Contra un Belkoth Mal vamos ¿Sabes? Entonces esto Me vale la pena Esto son 250 de vida 80 de AP Cuidado Ostras Se ha pegado ahí Ha metido un face check La Nidalee Que no veas La chem tank No es mala Tío Esta chem tank No es nada mala Podríamos pillarlo O sea Hace lo mismo Porque yo las habilidades Voy a tirar W ¿Sabes? Hace lo mismo Lo que pasa es que con esta Hacemos un poquito más de daño Creo que es más óptimo Lo que pasa es que con la otra Me da Nada De hecho De hecho es igual Tío De hecho es igual Oh Ok Tengo exhaust Tengo exhaust Bro Vale Por ahí Tiene que venir Warwick 35 Mi ulti A ver si jugamos Alrededor de esto Estaría bastante bien Perfecto Vamos a meter un ping aquí Riven medio Let's Hacemos picks En verdad Con mi R Y la de Y la de Serafine Hacemos muchísimos Picks Yo creo que lo suyo Es juntarse O sea Podemos jugar Alrededor de dos dragones Pero yo creo que lo suyo Es juntarse Realmente Es lo más óptimo En realidad Vamos a tirar Un halcón Por abajo Porque a lo mejor Alguien está Chaseando a la Bolden Ahí hay un Belkoth Vale Ben está muerta La cosa es Si Belkoth Va a llegar a tiempo Vale Viene Riven También Ojo Que buena Pum Genial 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 Estoy yendo para allá Hemos tirado Halcón Importante Ese halcón Es muy importante Porque No lo sabemos Pero Hay posibilidades De que De que vengan Obviamente Siempre hay posibilidades Entonces Simplemente Para zonear Un poco Nunca viene de mal Aquí tienen Visión Quitamos 1, 2, 9 No vamos mal En realidad O sea Llevamos 10 asis De hecho Estamos igual que la Serafina Igual que la Que la Nidalee Esto debería Tirarlo del equipo Niward Vamos a nivel 10 Con esto Genial Tengo ulti En breves Tengo ulti Up Sea quien sea Que cacemos Lo reventamos Ya os lo digo Hemos dado a alguien Una ulti Y una lanza Eso es lo que Eso es lo que ha durado La La Fuki Lux Aquí no tienen Visión Tiramos Halcón Tienen un pink Oh Lo acaban de quitar Ok Metemos otro ward Vamos a ir a por el Segundo dragón Estamos controlando Toda la visión Como estáis viendo O sea Esto es lo más importante Por eso os decía Que con el Con el otro Bicho A lo mejor Me vale más la pena Con Con el objeto De letalidad Sabes Buen flash Buen flash Buen flash Una solo kill No creo que estén en Nashor La verdad Pero bueno Vamos a tirar el halcón Por si acaso No están Perfecto Con esto controlamos Muchísimo 51 de visión Que llevamos Vale Que me falta Para Esto de acá Ya te digo Ha sido un fail Podemos acabárnoslo Pero sinceramente Creo que es un fail Se muere Muy overextend Mira que tenemos Visión Pero Extremamente Overextend Overextendeado Por ahí Podríamos hacer Nashor La verdad No es una mala idea Voy a Voy a hacerme esto Voy a hacerme la chem tank De AD Es más óptima Creo Hay que trapear Buah Uff Yo trapearía Sinceramente Claro Yo trapearía Perfecto 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 Otro slow Teorías Debería De morirse Buenísima Vale Nice Nice Eso es O sea Hay que trapear Gente Muy importante O sea Cuando queráis Hacer un Nashor Está bien Hacer un Nashor Vale O sea De normal Está bien Hacer un Nashor De verdad Pero Tío Pensad con la cabeza O sea Si tú crees Que van a venir Es porque van a venir Entonces En este punto de partida Es minuto 23 Es mejor Simplemente ir limpiando Y Y el Nashor Es muy risky Es jodidamente risky En un 5 vs 5 Aunque vayas ganando ¿Vale? Aunque vayas ganando de paliza Es muy risky Entonces lo suyo es Girarse Intenta no perder mucha vida Y girarte cuando creas Que van a venir Y punto Además Tenemos Tenemos muy buen equipo Para girarnos Tenemos una ulti de Ashe Tenemos una serafine Con la ulti también Tenemos muchas oportunidades Pero hay que hacerlo O sea Cambiarnos ¿Cuántos teníamos? 270 Vale Vamos a vender esto Pillamos esto Voy a ir a por Voy a ir a por De letalidad Me interesa bastante Pillarme Pillarme de letalidad La verdad Esta partida Quita wards Controlamos todo rato La visión Y esta partida Está gigi well played ¿Sabes? No tiene más O sea En este punto de partida Es complicado perderla Si la jugamos Mínimamente bien Hay que hacer Sitch Si hay que hacer un poco de Sitch Sitch Significa Tirar O sea Zonearlos ¿Vale? Meterlos bajo torre Y meterles Con rango Tenemos mucho rango La Ashe es una locura ¿Sabes? Para eso Tenemos también una serafine Tenemos un Perfecto Muy buena booty Tenemos serafine Tenemos Ni alí No sé Muchas cosas Otro pick Por aquí ¿Veis los picks Que hacemos? Que he comentado antes Es muy heavy Cúrame amigo Compañero Compañero Conchitumare Dame una curación 15 segundos Para ulti Quitamos esto Por favor Es para mí Todo el rato Es que esto da un asco Que no veas Cada dos segundos Tío Ya me dirás tú Ya me dirás tú Amigos Cada dos segundos Se murió No tengo nada No tengo nada De Ojo De Xaos Me refiero ¿Sabes? Ni ulti Porque obviamente La acaba de tirar Pero bueno Otro más Una cura Ni de alí Aunque no creo Que me la tire Él está más low La verdad Cada dos segundos Que tenemos la La w Es ridículo esto Es ridículo La verdad Otra ulti Pum Otro combito Ojo viejo Cuidado amigo Pues nada Te me mueres Pero a costa De que el equipo Gane la partida Como tiene que ser Yegis Partida bastante clean O sea Hemos tenido algún error Como siempre Pero Yo creo que ha estado bien La partida La verdad Creo que ha estado Divertida Hemos jugado desde el principio Nadie ha flameado ¿Veis? Como Y si alguien nos flamea Me vale verga ¿Sabes? Quiero decir Nos da Nos da igual Te tiene que dar igual Si alguien te flamea Al final Porque es tu partida ¿Sabes? Pero bueno Mírate el daño Máximo Daño de la partida Top damage El velcote es una locura Pero mírate Top damage La H Para que luego se rían Y poco más Espero que os haya gustado Irrelevant Espero que os haya gustado La partida Gente Estas son las runas Ya las he comentado al principio Pero bueno Nada Nos vemos en la siguiente Un placer como siempre Adiós